Presentamos para ustedes el espectáculo del Video Maverick 2022. ¡Acá nos vemos! Regresemos en el tiempo. ¡Acá nos vemos! Hay muchos motivos para festejar y sentirnos orgullosos. Formamos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto educativo esencial en la historia, presente y futuro de nuestro país. ¡Un, dos, tres, caminar! ¡Un, dos, tres, caminar! ¡Un, dos, tres, caminar! ¿Y cómo no estar felices? Si somos de acá, de Acatlán, la facultad más grande y diversa de la UNAM. Es marzo de 2020 y nos sentimos plenos. Pero una amenaza acecha desde semanas atrás. Aparece un virus de nombre SARS-CoV-2. que se dispersa rápidamente por todo el planeta, interconectado e interdependiente. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación de los hospitales de Wuhan empiezan a recibir decenas de casos de únicos. Las cifras de muertos y contagiados por el coronavirus. El mundo supera los 3 millones de muertos. En este momento del pico de la pandemia vemos que hay una... ¡México y la India tampoco salen. 1.341 personas más han fallecido. Nos quedamos confinados, viendo el mundo a través de las pantallas. ¡Gracias! 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 Nos dejamos de ver, de abrazar, tuvimos que adaptarnos a una realidad que no esperábamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdimos trabajos, perdimos amigos, perdimos familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bacala y Nos enfrentamos a un enemigo invisible, con incertidumbre y miedo, pero aún así, siempre con la esperanza de poder regresar al mundo que conocíamos. Aún en esa reclusión obligatoria, las escuelas tomaron la decisión heroica de seguir adelante. Toda la comunidad universitaria hizo un pacto para mantener vivos la idea, el proyecto y el sueño de la universidad. Con la esperanza de una vacuna, los riesgos en declive y con mayor convicción, se vislumbraba de nuevo el regreso a casa, a nuestra alma mater. ¡Gracias! 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 Hoy, en este 2022, estamos de regreso a esta facultad que tanto extrañamos, reencontrándonos con nuestros amigos y profesores. ¡Gracias! 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 Sigamos construyendo la historia de Acatlán, festejando sus logros y formando a los profesionistas de excelencia que nuestro país necesita, porque de acá somos. Sean bienvenidos de regreso a casa. FES Acatlán. ¡Acá nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Eso es su rara! ¡Eso es su rara! ¡Hola! ¡Universidad! ¡Uno es su rara! ¡Hola, hola! ¡Uno es su rara! ¡Una es su rara! ¡Una es su rara!